¡Súper intento! ¡Súper intento! Para más producciones, para todo el país Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor de nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Para el amigo Walteré, con mucho cariño el árabe Para los amigos de los cienagueros, al amigo Maxi Míguez ¡Súper intento! ¡Súper intento! Te he prometido, que te he de olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al andar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí, a quien querés Y no podrás ser feliz con ninguno otro Pues conmigo conociste el amor Un saludo grande a la gente de Entre Ríos La gente de San Luis Santiago Tucumán Para mi vieja y para Ana María Nieva Y también con mucho amor, con mucho cariño Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí, a quien querés Y no podrás ser feliz con ninguno otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor